Está entrando Jeff Topp, atención, el juez atento, todo listo para la octava competencia de la tarde. Arrancan los competidores, parejita la partida de esta octava competencia del programa, Dreaming of Goal, el tordillo, por la parte interior de la cancha toma el primer lugar, exigido Jeff Topp, viene a buscarlo y se acomoda en el segundo puesto, por la parte central de la cancha el número dos beneficiar y se acomoda en el tercero, por fuera, Scheissler está en el cuarto, en el quinto, el ocho, Diamond Bachelors, luego viene apareciendo el tres, Indian Guide, más atrás aparece el cinco, Jai Kodakwater, dejando en los últimos puestos a Majesto y último, Joshua Compray, Dreaming of Goal, en 24 exactos, el tordillo del gran pollo stable de Víctor Barbosa Jr. está en punta, por dentro, Jeff Topp, se le acomoda en el segundo lugar, en el tercero por fuera viene apareciendo el dos beneficiar y igualmente lo hace por fuera, Scheissler con el número ocho, Diamond Bachelors, luego trata de mejorar por la parte interior, Indian Guide con el número cinco, Jai Kodakwater y el seis, Majesto y Joshua Compray, cierran el pelotón, domina, Dreaming of Goal, está en punta en 47-1, el parcial para los 800 metros lo viene a buscar Scheissler por la parte exterior de la cancha y desde el fondo el dos beneficiar y también tercia en la pelea con el número nueve, Jeff Topp, cuando vienen al giro de la última curva desde el fondo, Indian Guide también trata de mejorar con Majesto, Dreaming of Goal, está en punta con el profesor Emisael Jaramillo, despega otra vez con cuerpo y medio y saca dos cuerpos, Scheissler se acomoda en el segundo, pero Dreaming of Goal empieza a sacar ventaja, 74 a los 1.200 y va a ingresar solo a la recta final de Ghost Trip Bar, el tordillo Dreaming of Goal del campeón Víctor Barbosa Jr. está en punta, insiste Indian Guide desde el segundo, domina Dreaming of Goal la octava competencia del programa y no puede perder la Bull and Western Handicap 2017, les ganó el uno, Dreaming of Goal número uno, segundo Indian Guide, tercero Haykoda Warrior, cuarto Scheissler, el quinto Chestnut.